Peregrina de Dios, vive en nosotros la gracia del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Todos. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Ruge en tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras, Iglesia peregrina de Dios. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, Eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es Eterna su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo, el Señor está conmigo, no temo, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis adversarios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé, me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muera en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos, aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Vamos a responder, a ti, gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondea los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya. Repetimos. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya. Al salmo respondemos. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabad al Señor, alabad al Señor, alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Esta mañana saludamos y acogemos con todo cariño, con el afecto latinoamericano, a los queridos cardenales que nos están acompañando y para quienes ruego un fuerte aplauso de todo el pueblo colombiano. Igual sentimiento para todos los obispos, presbíteros, religiosas y religiosas de distintas naciones que han venido a visitarnos. Con el abrazo fraterno que caracteriza al pueblo colombiano, acogemos a las distintas delegaciones de las otras naciones que nos están acompañando. Muy queridas hermanas y hermanos en el Señor, la santidad es el adorno de tu casa. En esta jornada tenemos la ocasión de vislumbrar lo que nosotros estamos amados a hacer. Y con la presencia de las reliquias de estas hermanas y hermanos nuestros, se nos está una vez más insinuando lo que tenemos que ser o lo que tenemos que desarrollar porque en el bautismo ha sido sembrado en nosotros ya este elemento de santidad. Aquí, la iglesia peregrina se une con la iglesia santificante. La iglesia de la tierra se une con la iglesia del cielo. Las reliquias del Papa Juan Pablo II. Las reliquias de Santa Faustina. Nos llenan a nosotros de ilusión y provocan el camino de la santidad. Junto a ellos, esta mañana, quienes hemos conocido la desgracia del pecado, somos invitados a la reconciliación. Territorios como el nuestro, marcados por el odio, el rencor y el resentimiento, son provocados a la reconciliación. Las informaciones que nos llegan diariamente de distintas naciones nos muestran que se recrudece la violencia y que se aumentan los territorios de guerra. Naciones como Colombia, por décadas, han soportado el horror y el drama de la guerra interna. Los testimonios vividos ayer nos muestran cuánto han sufrido casi todas nuestras familias. En Cristo somos invitados a la reconciliación, único camino que nos lleva a la paz. Hoy es un día de fiesta, porque es un día de reconciliación. Hoy es una muestra de misericordia. Se nos ofrece a todos nosotros la ocasión de la confesión. Los sacerdotes presentes en este tercer congreso mundial, acogiendo el clamor de la iglesia de ser misericordiosos, estaremos dispuestos a prestar el servicio de la confesión a todas las hermanas y hermanos que se quieran confesar. Hoy es un día de gracia, no lo desprecies. Hoy los sacerdotes estaremos atentos y dispuestos a servirles. El mejor servicio que puede prestar un sacerdote es ser misericordioso y ser misericordioso brindando la ocasión del perdón a quien pide perdón. Roguemos al Señor que nos llene de la gracia del Espíritu Santo para reconocer que somos pecadores necesitados del perdón. Hermanas y hermanos, que con la oración del Padre nuestro, cuando le pedimos al Padre que perdone como nosotros perdonamos, nosotros nos mostremos dispuestos hoy, en este día de fiesta, a vivir esa gracia, a experimentarla en nosotros y abrir nuevos horizontes de reconciliación y de paz para nuestra nación y para el mundo entero. Amén. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre todos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tus maravillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo todos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Dios encerró a todos los hombres en la desobediencia a fin de hacer misericordia con todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre habrá para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, te sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios encerró a todos los hombres en la desobediencia a fin de hacer misericordia con todos. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, confiamos. Vuelvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Señor, en un momento de silencio vamos a poner al Señor nuestras intenciones. Nos unimos todos, te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderamente hijos, diciendo todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Dios que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones para que amándote en todo y sobre todas las cosas consigamos alcanzar los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Con gran cariño les damos la bienvenida a todos ustedes y a todos los que nos están viendo a través de los medios de comunicación. El obispo de la diócesis de Fontibón, Monseñor Juan Vicente Córdoba, quien es el obispo de esta diócesis, quiere darles el saludo al continuar este encuentro de la misericordia. La diócesis de Fontibón está de plácemes. Estamos llenos de alegría en el Señor porque una gracia especial nos ha cubierto y es el tercer congreso de la misericordia, Congreso Internacional de la Misericordia. Y esto ha sido una gracia especial para nosotros porque es la misericordia de Dios que nos cubre, penetra nuestros corazones, impulsa nuestras voluntades, aclara nuestras mentes y llena nuestro espíritu. Damos por eso, unido a todo mi rebaño al que el Señor me ha encomendado en esta porción de iglesia, una bienvenida a su eminencia, el Señor Cardenal Francisco Javier Razzuriz, que es el delegado papal. Bienvenido, eminencia. Qué alegría tenerlo en esta querida diócesis. Saludo a los demás señores cardenales aquí presentes. También es un gusto tener a estos hijos de Dios que colaboran directamente con el Santo Padre Francisco para llevar la nave de la iglesia. A mis hermanos, los señores obispos, a Monseñor Julio García, quien nos coordina en Colombia este congreso, a los sacerdotes, amados hermanos, y acá todas las hijas e hijos religiosos, religiosas y bautizados en nuestro Señor Jesucristo. La misericordia del Señor llena la tierra. El Padre rico en misericordia quiso extender su brazo protector sobre los desvalidos que éramos toda esta creación agobiada y doliente, herida de muerte con la ponzoña venenosa del pecado. Y ese lastre que quedó en nosotros fue con la mano del Padre purificado, transformado y fue restablecido enviando a su Hijo Jesús. Y nos enseña el Padre la misericordia al estilo de Jesús. ¿Cómo es el estilo de Jesús? Acercándose a una pecadora que tenía cinco hombres que no eran sus maridos, y el sexto tampoco lo era, y le pide de beber, era un pueblo que estaba en discordia con el pueblo de Jesús. A una mujer no se le hablaba en la calle, se acerca a una mujer pecadora y samaritana, y con humildad le pide de beber. Esa es la misericordia de Dios. La transforma, la restaura, la envía de misionera, y es la evangelizadora que anuncia, he conocido a un profeta que me ha devuelto la vida. Después va a la casa de un pecador terrible, hoy diríamos narcotraficante, asaltante, cuatrero, y todo lo que podríamos dar de epítetos y adjetivos amaleantes, que era saqueo, un hombre que robaba al pueblo. Hoy me hospedaré en tu casa. Ese es el estilo de Jesús. Y se quedó en la casa y le transformó el corazón. ¿Cómo? Con ternura, con dulzura, con amor, misericordia, acogida, sanando todo lo que en él estaba herido. Y lo transformó y lo convirtió en evangelizador. A la pecadora se deja lavar los pies con sus lágrimas llenas de gran dolor por haber pecado. Y él deja que lo perfume y lo enjugue con sus lágrimas, le limpie los pies y le perdone sus pecados. Y ante la crítica de los que miraban horrorizados, Dios les dice, esta no ha cesado de lavar los pies y pedir perdón, y para ella es todo mi amor y toda misericordia. Y unamos a estos tres hermanos que nos presenta el evangelio, nuestra historia personal. Los invito. Cada uno presente sus pecados. Presentemos las heridas profundas del corazón, que supuran lacerantes de descomposición por esa llaga terrible que nos dejó el maligno y que nosotros con nuestra libertad aceptemos. Presentamos la discordia familiar, la violencia familiar, las divisiones de los hogares, la rencor, traición, venganza, hechicerías, brujerías, violencias, alcoholismo, drogadicción, cada uno de nosotros nuestra falta de fe y esperanza y entremos en la fila de los que el Señor se va acercando y dejemos que hoy nos diga por nuestro nombre, hoy me hospedaré en tu casa, hoy puedes lavarme los pies con tus lágrimas, hoy dame de beber, démosle nuestro pecado, es lo único que le podemos dar al Señor, démosle nuestra casa que es una enjambre de alimañas y podredumbre llena de pecado y alojémoslo en ella y permitámosle que vende nuestras heridas, cure nuestros dolores. Ese es el estilo de Jesús que nos lo dejó en la iglesia católica con el Espíritu Santo que con sus siete dones nos da la fortaleza, la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la capacidad de compartirlo con el consejo y con ese temor y presencia respetuosa de Dios y con todo lo que significa la fortaleza para enfrentar al maligno, dejemos que el Espíritu Santo hoy nos ilumine y nos santifique, el Padre es el Creador, el Hijo es Redentor y el Espíritu santificador, Dios rico en misericordia que nos permite en estos días recibir esa gracia a nuestra diócesis urbana de Fontibón. El Papa dividió en cuatro diócesis la gran arquidiócesis de Bogotá, más de ocho millones de habitantes y una de esas cuatro diócesis es Fontibón, la que los acoge hoy en el Colegio Agustiniano que también es de la diócesis y aquí hoy en el Colegio San Pedro Claver y en la Catedral Santiago Apóstol de nuestra diócesis. Con el amor de Padre los acojo y les digo bienvenidos a esta diócesis y dejémonos llenar de la misericordia de Dios. Muchas gracias. Gracias a Monseñor Juan Vicente Córdoba, Obispo de la diócesis de Fontibón. Estamos muy felices porque el Señor hoy en toda su bondad va a tener sus brazos abiertos para cada uno de nosotros para habitar en nuestro corazón a través del sacramento de la confesión como Monseñor Juan Vicente Córdoba nos acaba de motivar. Así es, Adriana. Cualquiera de ustedes puede acercarse al sacramento de la reconciliación. Más de 25 sacerdotes en la parte trasera de esta tarima encontrarán ustedes en diferentes idiomas para que puedan acercarse a la confesión. El Padre Patrick, secretario general del Congreso de la Misericordia, va precisamente a decirle a los hermanos de otros idiomas para que también se acerquen. Ceux qui voudraient profiter du sacrament de la réconciliación aujourd'hui, les prêtres sont disponibles en langue française al fondo de esta Asamblea. Para aquellos que would like to, de este lado, al fondo, a la droite, para aquellos que would like to confess today, en el sacrament de la reconciliación, los priesteros están disponibles en el background. Para aquellos que would like to, de este lado, hay priesteros en el background, que son disponibles. Gracias. Muchas gracias, Padre Patrick. Somos testigos de la misericordia y precisamente están aquí acompañándonos diferentes reliquias de aquellos que fueron testigos y nos dan ejemplo de seguir a Jesucristo. Representan a los santos y las santas de Dios. Claro que sí. Recordemos que todos tenemos ese bellísimo llamado a la santidad, Padre, ¿verdad? A ser santos. Tenemos el santo cura de Ars, santo Faustina Cahuasca, el beato padre Espoco, Santiago Apóstol, San Juan Pablo II. Un fuerte aplauso para él porque en memoria de él se han realizado los congresos en Roma, Cracovia y ahora Colombia. Y es el santo de las familias. San Pedro Claver, Santa Laura Montoya, nuestra santa, primer santa colombiana. Y la beata Esperanza de Jesús, Padre Ramón. Testigos de la misericordia que nos motivan a ser también testigos en nuestra sociedad. Ustedes podrán encontrar en el Congreso de la Misericordia, en el lado derecho del costado, hacia donde están ustedes en la parte derecha, una cantidad de movimientos apostólicos que traen sus muestras de evangelización. También podrán compartir con ellos en el transcurso de todo el Congreso. Y otra vez saludamos a las diferentes emisoras que participan y que escuchan el Congreso de la Misericordia. Hay diferentes emisoras, Radio Rosa Mística Colombia, En Ti Confío Radio, Radio Minuto de Dios. También encontramos Radio María y también el canal Cristo Visión que transmite la señal a todos ustedes a través de la televisión. Y ayer recordábamos como la hermana Sor Infuniania de Nigeria, de la Congregación de las Hermanas de la Nueva Evangelización, nos hablaba sobre el milagro de las bodas de Caná, que nuestra madre María tenía mucha fe y esto conmovió a su hijo. Hoy te pregunto, ¿qué tanta fe tienes? ¿Cómo está tu fe? El padre Leonidas Ortiz, secretario adjunto del CELAM, también nos decía ayer, tenemos que cuidar lo que amamos. ¿Cómo estás cuidando tu vida? El Papa Francisco, que a propósito se ha unido desde Corea del Sur a este Congreso Mundial. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Pues se ha unido a este Congreso Mundial de la Misericordia y se ha manifestado. Exhorta a todos los religiosos a ser expertos en la misericordia de Dios. Nos dice, la fe es un don precioso de Dios que abre nuestra mente para que lo podamos conocer y amar. Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos partícipes de su misma vida y hacer que la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, más bella. Nos dice el Papa Francisco que Dios nos ama, pero la fe necesita ser acogida, es decir, necesita nuestra respuesta personal, el coraje de poner nuestra confianza en Dios, de vivir su amor, agradecidos por su infinita misericordia. Es un don que no se reserva solo a unos pocos, sino que se ofrece a todos generosamente. Todo el mundo debería poder experimentar la alegría de ser amados por Dios, el gozo de la salvación. Y con este mensaje del Papa Francisco se nos invita a hacer vida a la palabra de Dios como máxima expresión de su misericordia. Es por eso que a continuación tenemos un obispo también de uno de los países también más bellos de América, ¿verdad, Padre? Claro que sí, claro que sí, tenemos nada más y nada menos a alguien que nos envía la emperatriz de América Latina, la Virgen de... ¡Guadalupe! Claro que sí, él... Nuestra madre de la misericordia, Padre Ramón. Nos acompaña el secretario de la Conferencia Episcopal, el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana. Monseñor Eugenio Lira. Él nos va a hablar de estos 12 años, hoy cumplimos 12 años desde la llamada universal a la misericordia, anunciar también la misericordia en nuestra diócesis como el Papa Francisco. Démosle un fuerte aplauso. Muy buenos días, eminencia, señor cardenal José Francisco Arrazuriz, representante de Santo Padre para este congreso. Muy buenos días, eminencia, señor cardenal Cristóbal, presidente de Huacom, eminentísimos señores cardenales, excelencia, señor obispo Juan Vicente Córdoba, obispo de esta hermosa diócesis que amablemente nos recibe. Muy buenos días. Muy queridos señores obispos, queridos padres, especialmente Padre Patris, nuestro secretario general de Huacom, queridos diáconos, personas consagradas, seminaristas y laicos, agradezco a Dios, rico en misericordia, que me conceda la gracia de estar con ustedes, mi familia, la iglesia, para profesar, proclamar, celebrar, implorar y practicar juntos la misericordia divina en el domingo, día del Señor y nuestro día, como decía San Jerónimo. En aquel tiempo, el Señor resucitado reunía a los suyos y aunque como advierte San Marcos, perdón San Mateo, algunos titubeaban, les dice a todos, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Ahora, en este tercer congreso apostólico de la misericordia, Jesús nos reúne aquí en Colombia, a sus discípulos de este milenio, venidos de distintos rincones del planeta, para consolarnos, iluminarnos, fortalecernos, llenarnos de su amor y de su esperanza, acompañarnos y guiarnos a la vida verdadera, plena y eterna. Por eso decimos todos con alegría, ¡Gloria a Dios! A pesar de nuestras debilidades y dudas, Él se nos muestra vencedo del pecado, del mal y de la muerte, portando aquellas llagas que son la prueba de su amor misericordioso por nosotros, un amor hasta el extremo, un amor que hace triunfar la verdad, la justicia, la libertad, la paz y la vida. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, ha dicho el Papa Francisco, y exclama, quien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿Cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? Por eso, involucrándonos en su amor por todos, el Señor nos envía como misioneros para proclamar a toda la tierra la buena noticia. ¿Pero cuál es esa buena noticia? Esa noticia que perfecciona radical y definitivamente la creación, el ser, la historia y la vida, que en Cristo, Dios, autor inteligente y amoroso, de cuanto existe, se nos ha hecho cercano. Tan cercano que se ha hecho uno de nosotros, al encarnarse, para amando, hasta dar la vida, liberarnos de las cadenas del pecado, del mal y de la muerte, comunicarnos su espíritu, convocarnos en su familia a la iglesia y hacernos hijos suyos, partícipes de su vida plena y eterna que consiste en amar. De esta manera, en Jesús, Dios se nos revela plenamente como lo que es un Dios misericordioso. Por eso, el Papa Francisco, desde el comienzo de su servicio como sucesor de Pedro, ha dicho, el mensaje de Jesús es este, la misericordia. Efectivamente, Jesús nos revela definitivamente la esencia misma de Dios, su misericordia. Ya en su obra, la creación, Dios nos da pruebas de este amor suyo, gratuito, generoso y fiel. Así lo afirma San Pablo cuando dice en la Carta a los Romanos, lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Por eso, el Catecismo enseña que a partir del mundo y de la persona humana, con la sola razón, podemos conocer a Dios como sumo bien, verdad infinita, origen y fin del universo. Cuentan que un profesor ateo, enseñaba a sus alumnos que Dios no existe y que el universo se había hecho solo. Los niños salieron a recreo y al regresar apareció pintada en el pizarrón una caricatura y abajo decía esta leyenda, el profe. ¿Quién la hizo? Preguntó muy enojado el profesor. Nadie respondió. Y cuando se ponía todavía más disgustado, un alumno se puso de pie y le dijo, profesor, yo solo quiero decirle que se hizo sola. Entonces el maestro le dijo, oye niño, ¿crees que soy tan tonto como para pensar que se hizo sola? A lo que el niño concluyó con lógica, ay profesor, si usted dice que este universo tan complicado se hizo solo, pues ¿crees que una caricatura se pinta a sí mismo sola? La misericordia del Señor llena la tierra, escribe San León Magno, y todo fiel haya en la misma naturaleza motivo de adoración a Dios, ya que el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos manifiesta la bondad y la omnipotencia del que lo ha creado. Todas las criaturas están diciendo que te amen, exclamaba por su parte San Agustín. De verdad, hermanas y hermanos, nosotros mismos somos una prueba de la existencia y la misericordia de Dios. No hemos sido fabricados de forma impersonal y en serie, sino que hemos sido hechos a mano y en serio. Somos una obra de arte única e irrepetible. Por favor, les voy a pedir que voltee cada uno a ver al compañero o compañera que tenga a la derecha o a la izquierda, por favor, véanlo. Pero como decimos en México, no le vea la oreja. Ahora, por favor, póngase un momentito de pie y voltee a ver si encuentra una persona exactamente igual que la que miró. ¿Verdad que no? Somos una obra de arte, somos fruto de la misericordia divina. Muchas gracias. El Papa Benedicto decía, no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Y oigan qué bonito, cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Pensemos esta mañana por su misericordia Dios me ha creado y me ha llamado a la vida. Me ha regalado un cuerpo y un alma, sentimientos, inteligencia y voluntad. Me ha redimido y me ha santificado. Me ha concedido una familia en la que nací y me he desarrollado recibiendo cuidados, educación y amor. Mediante el bautismo me hizo hijo suyo y me dio una familia más, la iglesia. En su palabra me orienta, en la confirmación me fortalece, en la Eucaristía me alimenta y en la confesión me sana. Conversa conmigo en la oración, me rodea de amigos, me protege y me muestra su camino y hoy me trae aquí a este tercer congreso apostólico de la misericordia para acariciarme y recordarme cuánto me ama, cuánto ha hecho, hace y seguirá siendo por mí. Él está cerca siempre mostrándome su amor gratuito, generoso y fiel por el que me perdona. Decía el Papa Benedicto 16, las misericordias de Dios nos acompañan día a día, basta tener el corazón vigilante para poderlas percibir. Podemos constatar continuamente cuán bueno es Dios con nosotros, cómo piensa en nosotros precisamente en las pequeñas cosas ayudándonos así a alcanzar las grandes. Pero a veces no lo reconocemos. Un día que platicaba esto, una persona de Venezuela me decía, sí, a veces somos como aquel personaje al que un amigo visitó y llevaba consigo un regalo, se lo entregó. Aquella persona quitó el moño, el papel hermoso que envolvía la caja, la destapó y encontró un par de zapatos nuevecitos de su talla y de la mejor calidad. Se queda viendo los zapatos, voltea a ver al amigo que se los regaló y le dice, ¿y los calcetines? ¿Dónde están los calcetines? En lugar de agradecer los zapatos, a veces somos así, ingratos con Dios y no reconocemos lo mucho que nos ha regalado como signo y prueba de su misericordia. De verdad ha hecho tantas cosas por nosotros pero también a veces en lugar de reconocer con gratitud nos dejamos contagiar por lo que yo llamo el síndrome del gato. Esto se me ocurrió en una ocasión que una persona me preguntó si conocía yo la diferencia entre un perro y un gato. Yo le dije, bueno, esto es evidente y esa persona me respondió, no, lo que sucede es que cuando el perro ve que su amo lo procura el perro piensa este hombre me alimenta me cuida me atiende este hombre debe ser un Dios en cambio el gato ve que su amo lo procura y dice ah este hombre me alimenta y me cuida seguramente yo debo ser un Dios esto mismo nos puede pasar también a nosotros enfermarnos del síndrome del gato y sentir que todo debe girar en torno a nosotros de tal manera que los que nos rodean incluso Dios los reducimos a objetos que podemos usar cuando necesitamos y desechar cuando ya nos aburrieron entonces al no descubrir la verdad del amor pensamos que las cosas suceden porque sí y no porque seamos amados ni amables de esta manera terminamos autoencerrándonos en la prisión de la soledad la pérdida de identidad es insentido el relativismo y la desesperanza haciéndonos vulnerables a la manipulación de quien nos haga experimentar alguna sensación o emoción intensa aunque sea superficial frágil y efímera el gran riesgo del mundo actual dice el Papa con su múltiple y abrumadora oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales de la conciencia aislada esa no es la opción de una vida digna y plena ese no es el deseo de Dios para nosotros precisamente para que todos podamos alcanzar una vida digna nos haga felices en esta tierra y felicísimos allá en el cielo además de ofrecernos un testimonio de su existencia de su sabiduría y omnipotencia en la creación Dios mismo se nos ha revelado es más ha venido a nosotros en Jesucristo imagen del Dios invisible como dice San Pablo esa revelación es transmitida en la sagrada escritura o biblia y en la tradición de la iglesia que Cristo ha confiado a su iglesia encomendando su interpretación al Papa y a los obispos decía por eso San Atanasio siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar la doctrina de la fe de la iglesia católica tal como el Señor la entregó tal como la predicaron los apóstoles y la conservan los santos padres así señalaba Benedicto 16 también nosotros tenemos una auténtica y personal experiencia de la presencia del Señor resucitado esta es nuestra alegría que nos hace vivir y encontrar el camino hacia el futuro por la revelación sabemos que Dios es único pero no solitario que es Padre Hijo y Espíritu Santo que siempre ha existido y siempre existirá que es todopoderoso perfecto y feliz que es verdad y amor y sobre todo que es misericordioso como se lo dijo a Moisés tu Dios es un Dios misericordioso no te abandonará como ya sabemos la palabra misericordia tiene su raíz en hebreo un término femenino que significa regazo materno y con esto Dios quiere que entendamos que su amor es como el de una madre que así como el bebé está confiado totalmente al regazo materno también nosotros solo podemos vivir y ser protegidos en las manos de Dios esta misericordia divina llega a sus fieles de generación en generación como dijo la Virgen Santísima porque en Jesús la misericordia se ha encarnado y ha venido a nosotros para salvarnos por eso San Agustín decía despierta por ti Dios seis hombre estarías condenado a una miseria eterna si no hubiera recibido tan gran misericordia porque Cristo ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio nuestro decía San Cirilo de Alejandría de ahí que como enseña San Pablo no se trata tanto de querer o de correr sino que Dios tenga misericordia no se trata de querer o de correr sino de que Dios tenga misericordia hace algunos años leí una anécdota que me parece nos ayuda a comprender esto cuentan que el gran inventor Tomás Alva Edison recorriendo uno de sus laboratorios encontró un pajarillo herido que no podía continuar el largo vuelo de inmigración lo tomó en sus manos lo curó y luego lo envió en una jaula a América del Sur donde dio la orden de dejarlo en libertad para que pudiera unirse a sus compañeras aves y yo me pregunto si Edison sintió compasión por aquella ave como no va a sentir Dios compasión por nosotros él nos creó somos suyos por eso cuando el Padre vio que a causa del pecado original la humanidad quedó sometida y herida al mal al sufrimiento y a la muerte se agachó hasta nosotros enviando como Salvador a su Hijo Dios verdadero quien por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y pasó haciendo el bien amando hasta el extremo de padecer morir y resucitar para liberarnos del pecado comunicarnos su Espíritu convocarnos en su iglesia y hacernos hijos suyos partícipes de su vida plena y eternamente feliz que consiste en amar muriendo en la cruz decía San Juan Pablo segundo Jesús nos ha mostrado que el amor es más grande que el pecado y resucitando nos enseña que el amor es más poderoso que la muerte por eso San Juan Pablo segundo afirmaba solo en la divina misericordia hallaremos el consuelo y la luz de la esperanza por eso estamos aquí porque sabemos que solo en la divina misericordia hallaremos el consuelo y la luz de la esperanza el Papa Francisco ha recordado el rostro de Dios es el de un Padre misericordioso que siempre tiene paciencia que comprende nos espera no se cansa de perdonarnos si sabemos volver a él con el corazón contrito la misericordia es el modo con que Dios perdona el pecado es arrinconado como cuando sale el sol con tanta luz las estrellas no se ven así es la misericordia de Dios una gran luz de amor de ternura Dios perdona acariciando nuestras heridas del pecado que gran frase un aplauso al Papa Francisco Dios nos cura con una caricia y esa caricia se llama misericordia así nos demuestra que nos ama y que siempre está dispuesto a levantarnos y ayudarnos a reemprender el camino de la vida verdadera dejémonos salvar por él no vaya a sucedernos a lo que al borracho que había tomado tanto que ya no podía caminar más y estaba abrazado a un poste entonces se le acercó un policía y le dijo que anda haciendo y aquel borracho contestó esperando que espera le pregunta el policía mejor váyase a su casa si quiere yo lo llevo no gracias dijo el borracho porque estoy esperando y entonces el policía molesto le dice pero que está esperando y le dice el borracho pues como todo está dando de vueltas estoy esperando a que pase mi casa y ya me meto a veces como el borracho nos dejamos embriagar por el pecado en sus diversas formas egoísmo envidias división prejuicios rencores entonces luego de haber desconfiado de Dios y de despilfarrar la herencia de la gracia divina hasta degradar la propia dignidad terminamos anclados sin avanzar perdiendo el tiempo la alegría y la vida esperando en lugar de permitir a Jesús que nos conduzca al hogar verdadero la unión con Dios y los hermanos la unión con ese Dios que llenándonos de su amor hace la vida feliz para siempre no olvidemos que aunque hayamos cometido ya se fue volando el solireo gracias por la obra de misericordia de rescatar el solireo excelencia muchas gracias no olvidemos que aunque hayamos cometido muchos errores para el padre como decía San Juan Pablo segundo un hijo por más pródigo que sea nunca deja de ser hijo esa es nuestra confianza podemos volver a él el problema dice el Papa Francisco es que nosotros no queremos nos cansamos de pedir perdón no nos cansemos nunca y aprendamos también a ser misericordiosos con todos nos dice Santo Padre queridos hermanos y hermanas dejémonos de envolver por la misericordia de Dios confiemos en su paciencia que siempre nos concede tiempo tengamos el valor de volver a su casa dejando que nos ame de encontrar su misericordia en los sacramentos sentiremos su ternura sentiremos su abrazo y seremos también nosotros más capaces de misericordia de paciencia y de amor por eso Benedicto 16 afirmaba que todo que todo lo que la iglesia dice realiza manifiesta la misericordia de Dios para con el hombre de la misericordia divina decía brota además la auténtica paz en el mundo claro está que para poder comunicar la misericordia divina primero debemos llenarnos de ella como permaneciendo unidos al Señor en la comunión de su iglesia decía San Gregorio Magno nuestro redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que él asumió con esta convicción Santa Faustina exclamaba oh madre mía a la iglesia tú eres la verdadera madre me esfuerzo por la santidad ya que con ella seré útil a la iglesia vivo no solamente para mí sino para toda la iglesia esa es la iglesia de la que Cristo es cabeza donde podemos unirnos al maestro escuchando meditando y haciendo vida a su palabra recibiendo la fuerza de su amor en la liturgia sobre todo en la eucaristía dominical conversando con él en la oración encontrándolo y reconociéndolo en el prójimo así llenos de su amor seremos capaces de amarnos los unos a los otros como él nos ama dice el Papa Francisco solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás deseando la felicidad de los otros la misión en el corazón en el corazón del pueblo gracias excelencia su excelencia lo va a conservar muchas gracias me lo guarda verdad y lo regresa al final gracias excelencia repito la frase del Papa Francisco solo puede ser misionero alguien que se sienta bien buscando el bien de los demás deseando la felicidad de los otros la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida yo soy una misión cada persona es digna de mi entrega porque es obra de Dios criatura suya y ahora en este viaje que está haciendo a Corea a los obispos les dijo algo que podemos aplicar a todos los bautizados a todos los que estamos aquí y a los que nos acompañan a través de los medios de comunicación ustedes están llamados a ser custodios de la esperanza la esperanza que nos ofrece el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo de verdad hermanas y hermanos como necesita este mundo de hoy herido por el egoísmo que provoca profundas desigualdades divisiones inequidad injusticia miseria material y espiritual violencia guerra y tantas cosas como necesita el mundo el mensaje de la misericordia este mundo nuestro está urgido de que seamos iglesia en salida como dice el papa comunidad de discípulos misioneros que primerean que se involucran que acompañan que fructifican que festejan este primerear debemos hacerlo juntos el amor exige unidad unidad con Dios en su iglesia unidad con el papa y los obispos unidad con el clero la vida consagrada y los laicos unidad con toda la diócesis que es iglesia particular en la cual como enseña el código de derecho canónico verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo una santa católica y apostólica lo importante señala el papa francisco es no caminar solos contar siempre con los hermanos especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral y que hermoso que hoy tengamos con nosotros a nuestros pastores los señores obispos los señores cardenales gracias eminencias gracias excelencias por su presencia de ser iglesia en salida en la diócesis bien sabemos como dice el papa la parroquia es presencia eclesial en ese territorio y nos dice algo muy interesante las demás instituciones eclesiásticas son una riqueza de la iglesia que el espíritu santo suscita para evangelizar es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar y que se integren en la pastoral orgánica de la iglesia particular esta integración evitará que se queden solo con una parte del evangelio y de la iglesia o que se conviertan en nómadas sin raíces hay que trabajar siempre unidos unidos en la diversidad hay distintos carismas movimientos asociaciones pero todos somos iglesia y no debe haber entre nosotros ni envidias ni soberbia ni división sino unidad en el amor somos un solo cuerpo el cuerpo de Cristo la iglesia y es así en esta comunión eclesial en la que el Papa nos invita a remar unidos con ganas entusiasmo generosidad audacia creatividad y perseverancia procurando dice el Papa evangelizar las culturas para inculturar el evangelio partiendo de la piedad popular el Santo Padre nos dice el anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales científicas y académicas se trata del encuentro entre la fe la razón y las ciencias que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad que ayude a crear las disposiciones para que el evangelio sea escuchado por todos en este sentido afirma que las universidades y las escuelas católicas son un ámbito privilegiado la evangelización continúa diciendo el Santo Padre también implica un camino de diálogo el diálogo con los estados con la sociedad las culturas las ciencias con otros creyentes que no forman parte de la iglesia católica también con los no creyentes en todos los casos la iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe y aporta su experiencia de dos mil años todo para proclamar el evangelio de la paz también señala que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano por consiguiente afirma nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional una auténtica fe siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto y amamos a la humanidad que lo habita la tierra es nuestra casa común y todos todos somos hermanos todos los cristianos también los pastores están llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad el Papa recordándonos que Jesús es el modelo afirma que el evangelizador por excelencia y el evangelio en persona al identificarse especialmente con los más pequeños nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra los sin techo los tóxico dependientes los refugiados los pueblos indígenas los ancianos los que son objeto de las diversas formas de trata de personas las mujeres que sufren situaciones de exclusión maltrato y violencia los niños por nacer a quienes se les quiere negar su dignidad humana quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo y finalmente además de los migrantes tan importantes debemos cuidar el conjunto de la creación hoy que la iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera comenta santo padre hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana se trata de llevar el evangelio a las personas que cada uno trata si hay que llevar el evangelio al esposo a la esposa a los hijos a papá a mamá a los hermanos a los abuelos a los nietos a los suegros a las nueras y yernos a la novia o al novio a los amigos a los vecinos a los compañeros de estudio o de trabajo a los más necesitados a todos pensando en esto me acordé de un chiste que narra que al llamar a un instituto de salud mental una grabación contesta gracias por llamar si usted sufre amnesia presione el número 8 el 19 y el 155 y diga de memoria el número de su pasaporte así como el apellido de soltera de su bisabuela si es depresivo no importa qué número pulse nadie le va a contestar si es paranoico no pulse ningún número nosotros sabemos quién es y lo que hace espere la línea mientras rastreamos su llamada y si padece baja autoestima cuelgue nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas realmente importantes por desgracia a veces nosotros mismos en nuestra casa en nuestra parroquia en nuestras comunidades en nuestras diócesis nos parecemos esa contestadora no seamos así no dejemos sola ni abandonada la gente empezando por la propia familia trabajemos unidos como iglesia haciendo equipo con el presbiterio la vida consagrada los laicos los diferentes movimientos asociaciones y grupos en comunión con el papa y la guía de los obispos así unidos recibiremos del señor la fuerza del amor san agustín decía si está dentro la raíz del amor ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz amigas y amigos una realidad cierta inevitable y única es que un día terminará nuestra peregrinación terrena y como escribió el siervo de dios que pronto será beatificado paulo sexto desaparecerá esta estupenda dramática y temporal escena terrena en su quijote de la mancha cervantes ponen labios de sancho panza todos estamos sujetos a la muerte y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida siempre va deprisa y no la habrán de detener ni ruegos ni fuerzas ni cetros ni mitras lo dice también por los obispos y cardenales ni mitras habrán de detener la muerte no hay que fiar en la muerte la cual llama por igual a jóvenes y a viejos cuentan que un hombre estaba en su casa y de repente sonó el teléfono contesta y pregunta quién es y oye una voz escalofriante que responde la muerte y llamo para avisarle que hoy a las once de la noche paso por usted que tenga buen día cuelga temblando el teléfono corre a ver a su esposa y le dice lo que ha sucedido y ella responde no eso no te puede pasar a ti eres joven deportista tenemos tantos planes y proyectos vamos a engañar a la muerte se queda mirando y le dice tú tienes mucho cabello ven para acá toma una navaja de afeitar y lo rapa dejándolo pelón como una rodilla luego le dice tú haces mucho deporte tienes como dicen en México está estómago de lavadero con los cuadritos otros tenemos tenemos de lavadora lo llama y le pone unas almohadas para que luzca gordo y lo viste con un traje del abuelo y le dice mira así pelón y gordo ni yo te reconozco y como la muerte te llamó a casa dete al bar de la esquina que ahí no te encontrará aquel hombre se va está sentado en una mesa mira su reloj diez y media cuarto para las once cinco para las once y dice ya no me encontró la muerte pero faltando tres minutos para la hora aparece la muerte en medio del bar y con voz grave dice señor Godínez pase al frente aquel hombre se escondía como si le hablaran a otro y la muerte más de malas vuelve a decir señor Godínez pase al frente y aquel hombre se escondía entre los vasos entonces dice la muerte bueno que si en tres segundos no aparece señor Godínez a cambio me llevo al pelón gordito que está allí detrás a lo temprano nos va a tocar dicen que cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas si algún día todo terminará pensando en esto me viene a la memoria aquel acontecimiento histórico trágico que muchas películas han querido reflejar el hundimiento del Titanic la noche del 14 de abril de 1912 de sus 2.227 pasajeros solo 705 sobrevivieron al imaginar aquellas horas de angustia pienso que significaba para esas personas un trozo de madera solo un trozo de madera era todo la diferencia entre hundirse para siempre en las oscuras y heladas aguas del Atlántico Norte o permanecer a flote con la esperanza de sobrevivir hermanas y hermanos en el naufragio de este mundo caduco Dios nos ofrece el madero de la fe que nos une a él y quien cree sabe como decía el teólogo Joseph Ratzinger que al fin y al cabo ese madero es más fuerte que la nada por eso San Juan Pablo II afirmaba cuando todo se derrumba alrededor de nosotros y tal vez también dentro de nosotros mismos Cristo sigue siendo el apoyo que no falla por eso estamos aquí solo él puede hacernos pasar desde la región de los muertos a la región de la vida como decía San Efraín y nosotros queremos comunicar esta alegría a los demás ¿verdad? ¿queremos ser iglesia en misión? todos somos misión queremos salir de aquí con el deseo de comunicar a todos la misericordia divina ¿queremos llegar al cielo? ¿queremos alcanzar la eternidad? el Señor nos la ofrece claro está que a nosotros toca ser nuestra parte confiar en Él y ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es como es nuestro Padre Celestial ¿qué dicen las mujeres como es nuestro Padre Celestial? que dicen los caballeros como nuestro Padre Celestial que dicen todos los bautizados aquí como nuestro Padre Celestial también nosotros debemos ser misericordiosos dice el Papa Francisco al final todos seremos juzgados con la misma medida con la que juzgamos la misericordia que hemos usado hacia los demás se utilizará también con nosotros San Juan de la Cruz escribió en el atardecer de la vida se nos examinará sobre el amor si vivimos amando siendo misericordiosos con todos cuando llegue el final el Señor nos dirá ven siervo bueno y fiel y con esta confianza nuestros hermanos podrán poner en nuestra lápida quizá una frase que diga así descansa en paz pero si no lo hacemos nos arriesgamos a que el Señor no nos pueda decir ven siervo bueno y fiel y que los que queden en esta tierra tengan que poner en nuestra lápida aquí yaces y haces bien tú descansas y nosotros también que no suceda eso y damos a Dios por intercesión de la Virgen María nuestra Madre de Santa Faustina Kowalska de San Juan Pablo II y de todos los santos que nos ayude a crecer en paciencia esperanza y misericordia muchas gracias un fuerte aplauso a la senadora secretario general de la conferencia episcopal de México estamos en el tercer congreso mundial de la misericordia un saludo muy especial a todos los que han llegado de diferentes partes del mundo de Colombia y de esta diócesis de Fontibón que están participando también a través de las emisoras y a través del canal de televisión Cristovisión ser misericordiosos como el Padre es misericordioso de verdad que el cielo está en promoción ¿a quién le gustan las promociones? a todos a todos y el amor de Dios es gratuito y es a través del sacramento de la confesión ya estamos acá Padre siendo testigos siendo testigos en diferentes idiomas como el Señor va a nuestro encuentro para darnos su amor infinito a través de este bellísimo importante sacramento de la confesión donde limpia y hace más puro nuestro corazón y Adriana vamos a darle una bienvenida muy especial porque a este Congreso Mundial de la Misericordia se han acercado y quieren participar algunos embajadores de diferentes representaciones diplomáticas de Colombia van a acercarse aquí a saludar presididos por el Señor Nuncio Apostólico Monseñor Héctor Balestrero se acercan aquí a saludar a los señores cardenales la embajadora de Costa Rica la doctora Circe Villanueva saludamos a todos estos embajadores que participan en el Congreso Mundial de la Misericordia de la República Dominicana el doctor Bruni Garavito del Salvador el doctor Marcos Gregorio Santrejo de Brasil la señora embajadora María Elisa Berenguer hay alguien de Brasil por ahí hay de Salvador donde están los de Brasil y el señor encargado de negocios de la República de Venezuela el doctor José Calderón Venezuela el embajador de los Emiratos Árabes el cónsul de los Emiratos Árabes el cónsul general el doctor Abderraham Abdala Al-Mazmi el señor embajador de la Soberana Orden Militario Hospitalario de la República de Malta el doctor Antonio Tarelli hay 39 países representados en este Congreso Mundial de la Misericordia fuerte aplauso también le agradecemos esta presencia especial de la Policía Nacional que ha estado acompañándonos y del General Yesid Vázquez que nos ha acompañado también y nos ha colaborado con todo lo de la Policía él es el tercero al bando de la Dirección Nacional de la Policía gracias General Vázquez y a toda la Policía que nos acompaña y que nos está ayudando en este Congreso y como grandes embajadores también ellos están llamados a la santidad y a ser discípulos y misioneros así que un fuerte aplauso para ellos con la misión que el Señor les ha encomendado en nuestro país también a la doctora Yamine Bertrán consejera económica de asuntos en la República de Cuba también nos acompaña muchas gracias por estar con nosotros diferentes pueblos América Latina el mundo entero congregado en torno a la misericordia y al perdón por supuesto también nos acompaña el señor Cardenal Rubén Salazar Gómez al Sobispo de Bogotá Primado de Colombia quien nos enseñó ayer que Colombia es capaz de misericordia recuerden recuerden ustedes queridos amigos que pueden estar participando con todos los creyentes diferentes comunidades religiosas movimientos apostólicos que en el sector de su derecha de su derecha encontrarán con muestras de evangelización cd's rosarios libros la sagrada biblia una cantidad de expresiones y servicios en favor de la vida de los pobres de los sencillos expresiones culturales y religiosas podrán ustedes visitarlas también ahí junto con todos los enviados de diferentes lugares grupos apostólicos movimientos se acerca ese año especial para los religiosos y las religiosas y por eso les damos un aplauso a todos los religiosos y las religiosas que celebrarán su año santo su jubileo gracias por estar con nosotros la fuerza viva de los movimientos religiosos movimientos apostólicos un saludo muy especial a todo el voluntariado más de 300 personas han hecho posible toda la logística del congreso mundial de la misericordia vamos a recibir también a alguien que es muy especial para nosotros y tiene un saludo en especial a los medios de comunicación claro que sí tenemos con nosotros el padre diego jaramillo quien es el director nacional de la organización minuto de dios en nuestro país y también director regional de la renovación católica carismática bienvenido padre me han pedido diga una palabra de saludo a todos los que están trabajando aquí con los medios de comunicación social y de manera especial a los que nos están viendo a través del canal de cristo visión a los que nos están escuchando a través de varias emisoras del país y de manera especial a los muy queridos oyentes de la cadena radial minuto de dios yo quiero contarles a todos los oyentes que quienes están aquí congregados en este tercer congreso internacional de la misericordia han venido no tanto a aprender muchas cosas nuevas sino a contarnos a todos que ellos son testigos de la misericordia de dios es decir que dios nuestro padre a todos nosotros nos ha mirado con un profundo amor y nos ha bendecido con su maravillosa misericordia yo quiero invitarlos a todos ustedes como dice el papa francisco a dejarse misericordiar tal vez esa palabra nunca la habían escuchado ustedes dejarse misericordiar es decir abrir el corazón para que la misericordia de dios esté en todos nosotros todos tenemos que ser testigos del amor inmenso que el padre de las misericordias nos tiene él nos ha amado con profundo amor y viendo nuestro estado de pecado ha mandado a su hijo para que el mundo no se pierda sino para que sea salvado por jesús él nos ha regalado a través de la muerte y resurrección de jesucristo el regalo inefable del espíritu santo recibir la misericordia de dios es llenarse en el corazón es convertirse en un templo del espíritu santo esa ha sido la doctrina de la iglesia de todos los santos desde los evangelios por supuesto desde san agustín y san buenaventura y de una manera muy especial en el siglo 17 de san juan eudes él fue el que tuvo esa intuición claro apláudalo y aplaudamos a dios que nos da regalos permanentemente juan eudes fue el que nos dijo que jesucristo era el amor de dios y la misericordia para todos nosotros juan eudes fue el que nos regaló la devoción litúrgica al corazón de jesucristo y al corazón de la virgen maría por eso san pío décimo le dio el título de padre doctor y apóstol del culto litúrgico a los sagrados corazones juan eudes comenzó una cadena de devoción al corazón de jesucristo continuó margarita maría de alacoc y san claudio de la colombier y continuó también santa faustina en años más recientes pero es juan eudes el que comenzó ese caminar y por eso le agradecemos a dios quiero decirles mis hermanos que no solo damos testimonio del amor de jesucristo sino que estamos aprovechando la televisión como en cristovisión y la radio para hacer lo que decía juan pablo segundo un nuevo areópago desde donde se proclame el amor de dios la resurrección de jesucristo y a ustedes los que nos están viendo por la televisión y a ustedes los que nos están escuchando por la radio quiero decirles que jesucristo los ama y que está derramando sobre todos ustedes su espíritu santo nos dice el evangelio nos dice el evangelio de san lucas en el capítulo 6 el verso 36 que nosotros tenemos que ser misericordiosos como el padre del cielo es misericordioso y nos dice el evangelio de san mateo en el capítulo quinto el verso 7 que son bienaventurados y felices bendecidos por dios los misericordiosos yo quisiera a través de la radio yo quisiera a través de los medios y quisiera invitar a todos los periodistas de otros países o a los que están comunicándose con su tierra a través de la internet que promovamos la formación de hombres y mujeres llenos de misericordia parecería imposible si porque no hemos venido aquí a hacer turismo hemos venido aquí a comprometernos con dios y con los hombres no crean que es tan difícil pertenezco a una entidad que se llama el minuto de dios ese nombre que parece raro es porque en un programa radial de un minuto un sacerdote hace 68 años comenzó todos los días a invitar a la gente a ser misericordiosa con sus hermanos y hace va a ser en enero próximo 60 años ese programa pasó a la televisión y actualmente es el programa más antiguo en todo el mundo no hay un programa de televisión en ningún país que haya comenzado en enero o antes de enero de 1955 y con ese programa un sacerdote que no tenía un dólar en el bolsillo y que no tenía un centímetro cuadrado de tierra ha construido a partir de ese programa 150 mil casas o viviendas para los pobres y se ha hecho una organización que tiene actualmente 30 colegios y la mayor universidad en número de estudiantes del país 103 mil alumnos en universidad y 24 mil más en los colegios de manera que eso se hizo a partir de un minuto en la radio un minuto en la televisión los invito a ustedes a que emprendan campañas de fraternidad y de solidaridad el señor está con nosotros y si jesucristo es el que está con nosotros quien podrá estar en contra nuestra por eso mis queridos hermanos y lo digo a través de la pantalla de televisión sé que aquí está el director de Cristovisión precisamente acompañándome y lo digo a través de los micrófonos de todas las radios que nos acompañan y de manera especial del al minuto de Dios este congreso internacional de misericordia necesita sembrar semillas de misericordia en todos los corazones pero no únicamente para que se sientan muy bendecidos y amados por Dios sino para que a través de cada uno de ustedes la misericordia de Dios se difunda por todo el mundo que Dios los bendiga el señor esté siempre con ustedes agradecemos al padre Diego Jaramillo quien de una manera también muy creativa nos ha enseñado un nuevo verbo misericordiar que significa abrir el corazón a la misericordia de Dios tenemos esta gran misión hermanos y hermanas ahí le damos las gracias sobre todo padre Ramón porque desde Cristovisión como el canal de la iglesia católica en Colombia para el mundo es el canal oficial que ha estado prácticamente difundiendo y transmitiendo este maravilloso congreso apostólico mundial de la misericordia y como Cristovisión Minuto de Dios Radio y las demás emisoras que están transmitiendo también tienen ese gran llamado no solo nosotros desde la iglesia católica también los otros canales de ser canales misioneros de la misericordia ¿verdad? sí claro que sí Adriana saludamos a Radio Rosa Mística Colombia Radio María escucha en ti confío radio que están con nosotros también y desde allá desde tantos lugares de Colombia junto con la emisora Minuto de Dios están haciendo posible que le llegue este mensaje a tantas personas pues bien viene el momento central el momento central de este día ustedes ya saben cuál es la casi no se oyó casi no se oyó la la eucaristía correcto el centro de este acontecimiento con la eucaristía no termina este día del Congreso Mundial de la Misericordia todavía hay un programa fascinante vamos a recordar qué va a pasar después de la eucaristía claro que sí después de la eucaristía vamos a tener de Río a Cracovia perspectiva de misericordia para los jóvenes a cargo del Cardenal Joao Oraní Tempesta arzobispo de Río de Janeiro o sea que después del almuerzo queridos congresistas misioneros peregrinos vamos a permanecer en este maravilloso lugar que nos han acogido con tanto cariño con tanto amor y ustedes cristovidentes radiomisioneros también van a seguir con la transmisión durante toda la jornada para que estén muy pendientes porque además tendremos también acto cultural vamos a tener hoy una tarde de concierto de música Monseñor Lira de México nos hablaba que también cada uno de nosotros somos la obra en las manos del Señor pero la mejor obra de arte y es ahí también a través de la música que vamos a tener en la tarde de hoy Padre Ramón como el Señor toca el corazón no solo del artista sino de todos nosotros que vamos a escuchar que quiere el Señor de nosotros a través de su música y a través del sacramento de la confesión donde tenemos allí el mejor taller de restauración reparación incluso uno puede llegar desbaratado del todo y como el Señor a través de la confesión si lo comparamos con un hermoso taller el taller del maestro Él nos restaura nos vuelve a recrear de nuevo por eso se lo decía nos vamos a preparar a la sagrada eucaristía y la sagrada eucaristía es una gran fiesta y uno a la fiesta padre va de gala vamos de gala claro que sí entonces es ese corazón de cada uno de nosotros que esté limpio ese es el mejor traje que esté limpio como cuando la novia va a casarse que tiene ese traje blanco de signo de pureza así también el Señor nos quiere para comulgar para recibirlo en su cuerpo y en su sangre nos alimentamos de la palabra y nos alimentamos de Él en ese bellísimo misterio eucarístico así que quienes están de gala para recibir a Jesús de Eucaristía y desde sus casas cristovidentes y radio misioneros también revísese para recibir a Jesús de Eucaristía estamos en la celebración del tercer congreso misionero congreso de la misericordia el primer congreso de la misericordia fue en Roma el segundo congreso de la misericordia fue en Cracovia el tercer congreso mundial de la misericordia aquí en Bogotá dándole la bienvenida a tantos hermanos de América Latina de Europa de Estados Unidos y Canadá que están con nosotros de Oceanía de África de Egipto de todo lo que es África Egipto todo lo que es nuestra querido continente continente de la esperanza gracias por estar con nosotros en esta soleado soleado domingo muy sabroso muy especial en este centro especial para los que llegan de otros países pues estamos en la localidad de Fontibón esto hace parte de esta ciudad capital Bogotá y aquí es la diócesis de Fontibón tienen ustedes la oportunidad también de conocer muchas muestras de diferentes grupos movimientos que han hecho cosas bellísimas también si quieren tener el CD de la misericordia los libros rosarios bellísimos ahí veo ornamentos veo también propuestas de evangelización a través de la música imágenes religiosas de nuestro señor de la virgen libros de catequesis una cantidad de cosas bellísimas que bueno entonces que ya que todos estos hermanos han venido a compartir sus muestras religiosas imágenes de nuestro señor de la virgen cosas bonitas ustedes también las puedan conocer son movimientos apostólicos y mucha vida religiosa sacerdotes religiosos y religiosas más o menos en 15 minutos iniciaremos la santa misa por eso vamos a disponernos invitamos a los hermanos sacerdotes a que se revistan si quieren pasar a la sacristía auxiliar donde yo estoy señalando detrás de la tarima para que puedan ahí estar un momento lo mismo los señores obispos y cardenales se están preparando también para este acontecimiento y en 10-15 minutos iniciaremos la santa misa en este domingo el día del señor el día de la resurrección muy bien y por eso también queremos ambientar en estos 15 minuticos que nos quedan el padre Ramón también ya se dirige a revestir a prepararse ustedes también de pronto hay que movernos un poquito llamo a nuestra gran lelé 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 lelé